El chale y coraje y el blindaje de un submariná Quieres ser la fecha de un escapulario Una razón lapidaria Te aprietas una faria y un chinchón con sel Haciendo un intermedio pa'l putiferio Que pague el ministerio Tienes la fe necesaria Llevarle la contraria es como hacer Tai Chi Y no es ningún misterio Es algo serio en ambos hemisferios El chale y coraje y el blindaje de un submariná Quieres ser la fecha de un escapulario Es casi siempre molesto Poner de manifiesto la mediocridad Si te ha mirado un puerto Mira que acierto Peor estabas muerto Échale coraje y el blindaje de un submariná Quieres ser la fecha de un escapulario No es ningún misterio Es algo serio en ambos hemisferios Hecha de coraje y el blindaje de un submariná Quieres ser la fecha de un escapulario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!